Bienvenidos, soy Leo Hendrick Beckland y os presento el plástico. Un material termoestable que se puede utilizar para envase y que es un invento revolucionario. ¿Qué te parece el nuevo material llamado plástico? Creo que es un material muy interesante y nos va a ayudar mucho en un futuro. Tiene muy buena pinta. Bienvenidos a ERAI Noticias. Un tema muy hablado y que ahora mismo es más importante en el mundo es el cambio climático. Del que mucha culpa tiene aquel invento revolucionario llamado plástico. Y que está invadiendo nuestros océanos y bosques. El problema de centrarnos o preocuparnos solamente por el cambio climático puede hacer que nos descuidemos y dejemos de lado otros problemas ambientales como la contaminación por plástico u otros vertidos. Tenemos que tener en cuenta que cuidamos el medio ambiente porque es el mundo donde vivimos nosotros. Y si acabamos con los recursos naturales tendremos que pagarlo en el futuro.